La Cámara de Turismo de Zarcero, Canal 2 y Copia Alfaro Ruiz RL invita a la Feria del Verde al Agua los días 1, 2 y 3 de abril del presente año y no te podrás perder el Certamen de Belleza, Reina del Agua Invito a toda la comunidad de Zarcero a que apoye a la Reina del Agua Zarcero 2011 el Certamen se realizará el 1 de abril en el Salón de la Expo las entradas ya están a la venta en Café Tiramisu de Limón y Oldman Supermercados patrocina Canal 2, invita a Copia Alfaro Ruiz y para cerrar con broche de oro inauguración proyecto mural comité persona joven concierto lunada y el show con fuego rally, juegos tradicionales, cimarrona y bailes típicos y 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